Te quiero preguntar algo, quiero que me digas, quiero que nos hables de eso porque nos gusta grabar para ir viendo los cambios. Por ejemplo, quiero que me digas rápidamente qué es lo que tenía el niño cuando vino. Ok, contame rápido. Tiene un retraso, pero el lado más afectado de él es el lado izquierdo. Su manito casi siempre se mantiene así, apuñada y quedó en el centro. Pero ya que trabaja en el procedimiento, ¿Vale? Ah, ok. Ah, ok. Es la primera vez que puede mover su mano en la forma que está haciendo y también es la primera vez que tiene el abierto. La primera vez que está abierto. Me gusta verlo. Ok. Ojo. No, 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 no. 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 Yo creo que esta más sonriente incluso de que cuando lo saludé. Exactamente. Después de que estaba llorando, puedo ver que está feliz. Muy bien. ¡Gracias!